Pero yo creo que ha sido un hecho muy importante recuperar Rosaura a las 10. Es decir, que de pronto el festival y el laboratorio, estañar o junto con el Bernardi se hayan puesto a trabajar para que nosotros podamos recuperar en lo espléndido que era la concepción de la puesta en escena y de los encuadres de Sofiche para ese al-scop, porque no era sino más cop, sino que era al-scop y de pronto recuperar una obra para un hombre que ya estaba en su madurez, un hombre que tiene tanto que ver con la historia. Y lo que era trabajar con él, actuar con él, como te marcaba. Yo lo dije y no por decirlo es poco, tengo que decirlo más para que se sepa más. Es uno de los directores, a mí los grandes realizadores los escucho con una unción y una humildad porque me marcan de por vida, aunque con algunos no he trabajado, pero su concepto de vida, su ética artística. Y para mí, a mí me enseñó muchísimo. Y Sofiche te estaba aportando todo eso, ¿no? Sofiche te estaba aportando todo eso, ¿no? Gracias por ver el video.